Buenas noches para todos. Chicos, arrancamos con las preguntas. Bueno, buenas noches, Diego. Acá, a tu derecha, a la izquierda, a la rica para hacer una deportiva de Jujuy. ¿Te habría hablado en el gol de Racing cómo fue o a los dos puntos perdidos? Las dos cosas. La verdad, las dos cosas. Un esfuerzo muy grande. Un muy buen rival. Creo que en general lo teníamos un buen partido. Y que la hubo perdido unos puntos, la verdad, que me da bronca. Hizo un esfuerzo muy grande, como dije recién. Creo que en general redondeamos un muy buen partido, con muchísimo esfuerzo, con mucha intensidad. Pero bueno, son cosas que tendremos que ir corrigiendo y de las cuales en los procesos aparecen y seguiremos aprendiendo. Buenas noches, Diego, para Metegol. Creo que a los argentinos juniors un poco le comió la presión, teniendo en cuenta que se habló durante toda la perspectiva de las siete finales. Hizo un club con un equipo que ha metido en una bolleta que tiene Boca y River, también con muchos juveniles. Y en segundo lugar, ¿qué crees que tiene que mejorar los argentinos juniors? Para justamente volver al primer tramo del torneo, que le permitió en este momento estar segundo. Y además, obviamente, como si ves, todavía técnicas de salir campeón. Y en tercer lugar, teniendo en cuenta que era luz argentinos y después tenés el partido por Copa Sudamericana. ¿Pensás jugar a un jugador teniendo en cuenta que en la Copa Sudamericana todavía tenés muchas posibilidades más que el torneo? Bueno, arranco por la tercera. La verdad que no lo evaluamos, iremos viendo después el postpartido con Lanús, que armamos para el partido sudamericano. El plantel, perdón, el plantel la verdad que está muy bien y muy parejito, pero eso lo iremos evaluando después del partido con Lanús. No creo que haya consentido la presión. Tenemos un plantel que ha crecido mucho, la madurez, la experiencia y más allá del partido con Unión. Y la bronca de hoy se ha entregado siempre, ha competido muy bien, seguimos creciendo y mejorando un montón de cosas. Y yo creo que hay que seguir achicando el margen de error. El partido con estudiantes con una pelota parada, hoy con otra pelota parada, nos vamos con la mano vacía. Sobre todo hoy, que era clave después de haber hecho tanto esfuerzo, pero también me voy y me quedo con lo positivo. Hicieron un muy buen partido, salió muy bien el planteo que hicimos. Como dije antes, un gran rival, un jugador de mucha jerarquía. Seguimos creciendo, que es lo más importante. Diego, buenas noches. Buenas noches. A conferencias anteriores, afirmaste que las primeras tres fechas, los primeros tres partidos de este retorno de la Superliga, iban a ser por lo menos importantes para empezar a definir ya un campeón al final de las siete fechas que quedaban por retomar. ¿En qué posición pensás que lo deja Argentino en este nuevo partido? Bueno, en posición creo que íbamos segundo. Bueno, después iremos viendo. Es verdad que me gustaría tener por lo menos dos puntos más de hoy, que lo hicimos los méritos para sumárnoslo, y el esfuerzo también que fue muy grande. Pero bueno, son circunstancias que aparecen en el fútbol, a las que hay que ir acomodándose, y seguir trabajando, y mejorar en los pequeños detalles que te dejan sin más puntos fundamentales. Diego, aquí, a lo que dice por, estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Te pregunto, por el gol, actualmente, ¿es habitual que Argentinos no pongan un hombre en primer palo, o es porque arrojas el zurdo? Y lo segundo es, si crees que el equipo sintió por demás el golpe del gol, por cómo se estaba hacia el otro partido, porque era protagonista, y quizás en una jugada aislada le terminan empatando. No, pero cuando vamos a ir a una campeona...